Nueve militares perdieron la vida en un atentado con explosivos en zona rural del municipio del Carmen, norte de Santander. La guerrilla del ELN ha sido señalada como responsable del ataque, que dejó además siete soldados heridos. El Batallón Especial Energético y Vial Nº 10, encargado de la seguridad en la vereda Villanueva del Corregimiento Guaymalito, fue el blanco de los ataques guerrilleros en horas de la madrugada de este miércoles 29 de marzo. De acuerdo con las informaciones preliminares, los guerrilleros atacaron con tatucos y explosivos a primeras horas de este día a los militares y entre las víctimas hay dos suboficiales y siete soldados. El atentado fue rechazado por las autoridades de la región. La gobernación del norte de Santander expresó su repudio al acto criminal que enluta a las familias de los militares. Estos hechos no contribuyen a lograr la paz total que tanto ha trabajado el pueblo del norte de Santander, dice el comunicado. El ataque ha generado una gran movilización militar hacia la zona con apoyo aéreo para evacuar a los heridos y fortalecer la seguridad del área.